Muy buenas querida gente de youtube, les saluda a su amigo Royen Cristo Gamer, no me meto en el canal con Tag Fantasy Bueno muchachos, hoy les vengo a traer la mejor formación para farmear ítem en cualquier mapa Los equipos son los siguientes, Bailarín, Mago y Hechicero Estos tres personajes son los que vamos a utilizar para farmear Les voy a mostrar como funcionan y como hacen para limpiar rápidamente los Podemonstruos Vamos a farmear ítem de casco que lo necesito para llegar a tier 13 con un personaje Miren la facilidad con que estos limpian el campo ¿Por qué son muy buenos? Porque simplemente el hecho de que el Mago, el Hechicero Tiene un daño en área junto con el daño en área que hace la Hechicera Junto con el daño en área que hace la Bailarina Miren, desaparecieron todos los monstruos de un solo paso Como pueden ver es muy eficiente para limpiar el campo de batalla con estos personajes Miren, aquí comienzan, aquí lanzan sus habilidades especiales Pero ya se murieron todos Lo único que quedaron fueron los más fuertes Pero los Pogs pequeños, los monstruos sencillos, los matan muy muy rápido O sea, de una sola habilidad especial del Hechicero Y de una sola habilidad especial de la Maga Automáticamente desaparecen los monstruos Miren, miren, miren Vamos a ponernos acá Vamos a agruparlos en un solo punto Y aquí ves, miren, miren ¡Pum! La habilidad especial del Mago La habilidad especial de la Hechicera Y ya se murieron todos Lo único que queda es el monstruo principal Que es el más grande Ve aquí Aquí lo vamos a centrar otra vez Y ves, ¡Bum! Lanza el puño completo Lo cierra Y ya se murieron todos Ya se murieron todos El único que va a quedar es el... El Box Que es el monstruo más fuerte de todos Aquí nos esquivamos Volvemos a centrarnos Mira, ¡Bum! Y aquí, ahí solamente lanzó la habilidad especial del Hechicero Ahí lanza la habilidad especial de la Maga Y ya se murieron todos Lo único que quedan son los monstruos más grandes Muchachos Esta formación es muy, muy, muy buena Para farmear rápido ítem Y no perder tanto tiempo jugando ¿Cómo los llevo equipados? Bueno, a la Bailarina la tengo equipada Con todo el armamento full daño Porque la Bailarina Entre más daño haga Más curaciones va a proporcionar al equipo A la Maga la llevo también full daño Con diferencia del armor que la llevo con vida Porque no tengo el armor de... No tengo el armor de daño Solamente tengo el armor de tanque Y al Hechicero lo tengo igual Pero con los guantes de evasión No tengo los guantes de crítico Para colocárselo al Hechicero Igualmente este guante es igual de bueno Es igual de bueno que el de crítico Solo que para el Hechicero no es funcional Este de evasión es más para el láncero Que abusa de la evasión Pero no para el Hechicero Así que bueno muchachos Les recomiendo que lo prueben Bailarina Hechicero y Maga Para farmear ropa Para farmear rápido los monstruos Y así conseguir lo que ustedes están buscando Mírenme Un solo combito del... De la Hechicera y el Mago Y ya se limpió el post completo Aquí vamos a agruparlo Siempre tratan de agruparlo Cuando los agrupen Ahí ven Habilidad especial del Mago De la Hechicera Más los ataques múltiples de la Bailarina Porque los ataques de la Bailarina Les pegan a todos los monstruos Y ya se limpia el campo rápidamente Aquí vamos otra vez Y ya con... Ahí se lanzó la habilidad solamente Ahí se lanza la del Mago Y la Hechicera Y ya se limpia el campo totalmente Así que bueno muchachos Prueben esta composición Está muy buena para limpiar Y miren Full de vida totalmente Los tres personajes Así que sin nada que decir Se despierta su amigo Roger en Cristo Game Y nos vemos hasta la próxima Gracias